qué tal amigos bienvenidos a un segmento de copas con mi nombre es juan carlos canavaggio nuestro invitado del día de hoy es el señor roberto pretel empresario propietario de gourmet pretel gourmet mix y estamos aquí en su local en costa del este disfrutando de unas carnes espectaculares de vino grey cuéntanos un poquito roberto de tu historia tu trayectoria me recuerdo pues hace mucho tiempo que comenzaste con una tienda en calle 50 hoy día tienes restaurantes y ha sido una persona muy influyente en la cultura de las carnes aquí el consumo de carne así que cuéntanos un poquito sobre cómo comenzaste esta aventura y gracias juan carlos bienvenido aquí al restaurante bueno nosotros empezamos hace 26 años en lo que es a mercadear el carne de los estados unidos empezamos ahí en calle 50 precisamente una pequeña tienda y te cuento que la tienda era una oficina de productos gourmet ok teníamos trufa caviar champaña etcétera y la distribución de las carnes la hacíamos desde la desde mi residencia desde mi casa era que distribuimos las carnes esto solamente era un complemento para que se pagará el alquiler y luego lleve una neverita de carne y esa neverita ese congelador citó de un metro empezó a vender y a vender carne porque la gente empezó a probar un producto diferente claro el producto y siempre fue carne importada del principio siempre empezamos con carne de los estados unidos y ahí empezamos hasta que llegó el momento de que todo el mundo se confundía y decía oye donde tú compraste esa carne claro y decía no yo la compré en chef gourmet porque se llamaba chef gourmet y otros decían no pero que yo la compré la compra pretel que sí pero donde tú compras tu compras en pretel o compras en chef gourmet claro claro estaba confundida la persona sí porque gracias a los amigos dueños de restaurantes que me recomendaban así que la gente me conocía por pretel claro hasta que ya unos clientes quedaron ahí discutiendo en la tienda y le diéndonos vamos a quitar ese nombre de chef gourmet y de ahí en adelante eso fue como tres cuatro años después que empieza a llamarse pretel gourmet que interesante que interesante bueno aquí estamos esperando comernos unos cortes porque no hablas un poquito de lo que preparaste para el día de hoy sí bueno mi especialidad yo soy ingeniero soternista o sea que llevo toda una vida trabajando con carne especialista en carne y hoy en día tenemos aquí quiero que pruebes ahí te sacamos un porterhouse un corte que sale del short loin la parte del lomo del animal la parte trasera y tiene una especialidad porque ahí te estás comiendo dos cortes esenciales acordémonos que la carne son músculos y cada músculo tiene un sabor diferente claro clase ahí ahorita mismo lo que estás picando tienes la parte del new york strip y del otro lado tienes el filete o el filete de la red que es el corte más suave de la red por eso es un corte que tiene un costo un poco elevado pero es que a la hora de la hora te estás tirando dos cortes en uno interesante y la gente a veces este corte lo conocemos como t-bone o porterhouse o no son los mismos porque quería justamente que nos explicara ok cómo diferenciar esos dos cortes no porque la gente de ese hueso en el medio que corta como dices tú los dos músculos pero entonces como como sabemos la diferencia el porterhouse en la parte trasera y en la misma contempla más filete que el mismo tibón ok así que por eso el cambio el tibón como el nombre lo dice es el hueso en forma de té correcto y es el que divide los dos para nosotros localmente aquí en panamá cuando el filete lo conocemos y el otro lo que le llamamos la cinta lo encontramos en el supermercado de carnicería cinta con hueso cinta sin hueso tiene mucho sabor tiene este pedazo de la parte del cielo tiene mucho sabor no he probado todavía el filete pero quiero comenzar a de repente meterle un poquito de vinito y ver cómo va maridando este igualmente por favor adelante con tu corte pero que quería hablar de esto dale 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 perfecto perfecto y aquí para que te guste también para ahora vamos a esto es lo nuevo que estamos sacando son unos cortes nacionales de ganado seleccionado europeo que estamos haciendo con nuestro amigo jose antonio jalfe aunque estamos manejando un proyecto se llama prete el panamá beef y ha tenido tremenda acogida en el mercado es un producto nacional un poco más económico que el producto importado pero con los conocimientos nuestros le estamos dando cierto grado de maduración y unos tratamientos especiales sin inyección aclaró y aclaró esto no tiene inyección no tiene nada mecánico pero el corte está saliendo bastante suave jugoso qué tipo de raza de animales son razas europeas hay brangos hay charolés hay cruzas pero lo importante que estamos complementando todos los procesos igual como se hace en los animales tanto en los estados unidos como australia todos estos países en cuanto a alimentación también claro se le está dando bastante grano ok que estamos para que tenga un buen contenido de me imagino de grasa el sabor y el marmoleo el marmoleo exactamente interesante que interesante bueno estamos acompañando estas carnes espectaculares con el vino grey aquí tenemos dos tipos de grey tenemos el grey cirá que es el primer vino que tengo a la izquierda de nosotros y el grey merlot a la derecha ambos del valle de apalta son vinos que hace viña ventiquero y realmente son vinos que tiene una fruta de muchísima calidad porque la fruta del valle de apalta es donde sale realmente el de los mejores vinos que hace no solamente viña ventiquero pero de los mejores tintos de chile muchos de ellos salen del valle de apalta el valle de apalta es un valle muy pequeño entonces realmente grey se hace con unas uvas de muy alta calidad se hace definitivamente con barricas este de poco uso tienen definitivamente un paso por barrica importante 18 meses pero al final del día sigue siendo un vino muy balanceado entre la fruta los toques de madera y tenemos justamente el cirá y el merlot que son dos cepas tintas para poder entender el maridaje que nos dan estas dos cepas con las carnes no y que la gente también se sienta que puede hacer este tipo de cosas no que puede venir aquí y puede agarrar dos botellas distintas y compartirlas con varias personas pero a la vez no una primero y la otra después sino que entender cómo el vino marida con la carne y de repente cuáles son los sabores que a uno más les gusta nosotros yo creo que esto es algo diferente algo divertido que amerita crear momentos diferentes y experiencias únicas todo yo creo que de eso se trata este lugar de eso se trata esta experiencia no de hacer cosas únicas y quisiera también que nos hablen un poquito roberto yo sé que tú tienes chorizos de diferentes animales cuéntanos un poquito lo que preparaste para nosotros en este plato aquí sí bueno tocando casualmente el tema que tú acabas de hablar sobre el vino con las carnes yo pienso que él que sale almorzar va a cenar a un restaurante bancario es porque quiere algo diferente claro que si no te lo comes en tu casa así igual lo puedes comprar en el súper o aquí te lo comes en tu casa entonces uno quiere una experiencia diferente y es como el que va al cine porque no nos quedamos viendo un explique claro en la casa si quieres ir al cine entonces tenemos las carnes y ahora buscamos el complemento con los productos que llevamos años manejando con ustedes y ahora nueva usted nos traen este vino que creo que es la combinación perfecta muchas gracias para estas carnes y acuérdense que estas carnes tienen un marmoleo tienen un toque de grasa y ahí es donde vamos a cortarla pero por y como tú dices de repente se puede hacer la experiencia probando el merlot y el chirá no mira ya por ejemplo yo acabo de probar el cirá definitivamente un vino es muy elegante muy suave no no he probado todavía el merlot con la carne pero esta carne tiene tiene un sabor muy sabroso la verdad que amerita un vino que tenga estructura pero que también no sea demasiado demasiado fuerte y que no puedas probar el sabor de la carne uno siempre tiene que buscar balance no es importante y por ejemplo el cirlo entiende a ser un sabor un poco más fuerte y el filete un poquito más más suave sí correcto este ahora voy a probar la tuya con la confianza que tenemos así mismo este y en este proceso de transformación que tuviste de chef gourmet apreté el gourmet mix hacer una tienda de carne y un distribuidor a restaurante de carne ahora tú eres restaurador o sea ya tú te metiste a tener tu propia cocina cuéntanos aquí en costeleste casualmente fue la primera experiencia mis hijos fueron los que más me incentivaron yo estaba dándole vuelta el proyecto hace muchos años y no era como un restaurante sino como un grill para que la gente cuando traemos muchos productos exóticos y claro diferente que la gente probara de repente no me atrevo a comprar ese paquete si no sé cómo saben entonces mejor compro el chorizo lo pruebo y si me gusta entonces ya lo que me lo llevo para mi casa claro entonces ese fue el concepto y más como un espacio de degustación de degustación y unas hamburguesas especiales dijimos vamos a poner una eso sí le dije al chef prepárame hicimos 20.000 pruebas unas hamburguesas pero que no lleve lo normal de toda que el tomate que la lechuga que tú no pues sí que sea algo diferente si vendido vendido no pero esa era mi hamburguesa hoy en día también se ha proliferado todo el mundo ya está haciendo hamburguesa creo que es un bueno acaba de pasar burger week también y potenciando la comunidad de las hamburguesas así que empezamos con las hamburguesas y definitivamente y los productos exóticos y ciertos cortes especiales que nosotros si conocemos y podemos conseguir y poner a la venta al público sin tener que tener conflicto con nuestros propios clientes que es la distribución claro 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 no es bueno entonces tiene esta oferta culinaria aquí donde en efecto la gente puede tener esta experiencia y entonces una de las cosas que me gustan por ejemplo de la tienda es que puedes llegar a comprar carnes que están frescas es decir no están congeladas entonces puedes llevártelas para consumir ese mismo día y tiene una serie de cortes muy interesante hablanos un poquito de repente los diferentes cortes que tienes aquí no listos para que la gente se lleve y de repente porque los tiene o cuáles son los más populares explican un poquito de eso si nosotros este manejamos dos tipos de productos el producto congelado y el producto fresco el producto fresco se importado en los contenedores fresco especialmente para las tiendas ya contamos aquí en la ciudad con cuatro tiendas con la calle 50 que fue la primera entonces carnicería solamente aquí que costa el este el restaurante carnicería el más grande que tenemos en de brisas del gol y condado el rey contamos con esas cuatro próximamente estamos abriendo en una semana semana y media en marbella excelente excelente y creo que en septiembre estamos abriendo también en paitilla pero con carnes coche también tenemos en coronado es carnicería y en david chiriquí o sea ya ya se ha convertido en un si ya estamos llevamos ya cuatro franquiciadas que bueno y tenemos propuesta de cuatro más todavía oye qué bien entonces va a estar regado por todo el país y en cierto sentido fomentando esa cultura de el consumo de las carnes no y también educando a la gente sobre los cortes porque al final del día creo que gran parte de la experiencia es aprender cómo saben los diferentes cortes de carne los diferentes músculos como estaba hablando es correcto nosotros siempre tenemos cara caracterizado por darle docencia docencia a los clientes docencia es más hemos hecho dos festivales grandísimos uno hicimos en brisa del gol otro acá en parque mota que fue el festival de carne festival educativo aunque que pasa desde el niño tienen que ir aprendiendo el concepto y eso va a ser nuestra próxima clientela que bueno de repente no la disfrutaré yo pero la disfrutarán mis hijos y mis nietos pero la gente vaya aprendiendo aquí tenemos nosotros que es una entraña de dónde sale la entraña y que la gente al principio hoy estaba conversando con unos clientes me decía oye y la entrada unos españoles y la entraña de dónde sale entonces yo le explico es de la parte de la caba torácica del animal dice pero que es una entraña ese corte suena a visera claro 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 no y al principio no creo que no fue fácil que la gente de la gente entendiera y te digo una anécdota nosotros tuvimos negocio en bogotá colombia distribución y carencería igual a igual aquí igual que aquí abrieron estuvimos en bogotá y cuando empezamos a ofrecerle a los restaurantes la gente de siempre que corte me recomienda porque ya no se manejaba carne americana decimos no tienes que definitivamente tienes que poner la entraña pero yo te lo pone pero con otro nombre y la entraña venía de los estados unidos ya corta sí pero más que el nombre de repente se relaciona más con la cultura argentina no ese exacto está claro y toda la cultura argentina uruguaya correcto entonces decían no yo no te le puedo poner ese nombre porque nadie me la va a comprar yo pongan lo que algún día en panamá hoy en día nosotros tenemos 26 y todo mundo sabe lo que es una entraña si ahí justamente estábamos hablando con rubén van derwerp que nos ha borrado de cómo él introdujo la entraña en su restaurante y y es difícil entender que en ese momento no existía eso y las personas no lo asociaban o sea la gente hoy día le encanta la entraña y es como parte de nuestra cultura a lo que nos gusta comer la carne ya todo el mundo conoce la entraña pero en ese momento me puedo imaginar que era un reto no solamente la entraña pero me imagino que muchos de los otros cortes también habrán sido un reto que ahí tiene unos cortes por ejemplo el culot el culot no es la punta de anca como conocen el sur la punta de palomía la picaña la famosa picaña para los brasileños y es un corte espectacular para los de centroamérica ya me sé guatemala salvador o honduras ellos lo conocen como puyazo puyazo el corte más vendido en todos centroamérica antes que la entraña claro ellos todo es puyazo 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 para aquí y es un corte muy sabroso y la grasita se termina en un corte muy sabroso no la verdad que es interesante yo también me he dado cuenta que aparte de mantener un surtido de carne tienes por ejemplo pechugas de pato tienes molleja de ternera tienes otras cosas y eso es un complemento y también tienes productos certificados como dices tu coche de halal y los animales por ejemplo son las mismas razas tratamos de conseguir este manejamos como representantes de herford baja y puede ser herford pues se angus estamos manejando una un cruce de ambas que se llama baldio interesante el cruce que sale el animal negro del angus y con la cara blanca del herford entonces tienes dos características ahora que tú hablabas de dos vinos el angus es una de las razas que te da mayor marmoleo a más corto tiempo de la nueva pero en un tiempo corto de vida también te da marmoleo un poquito menos en calidad versus el angus pero es más dócil el animal entonces influye en la suavidad de la carne sacan un cruce que se llama baldía tiene como 30 años sale un producto espectacular interesante eso es interesante pues la gente se fija mucho en la textura no sea la textura igual que se fija en la textura del vino o sea y aquí realmente o sea entre el merlot y el cirá que el merlot tiene más pienso que el merlot tiene cosas que están pasando más exóticos no tiene un poco de aromas a especies tiene definitivamente un poquito de repente de esas notas de bosque eucalipto un poco más de repente más sabores a tierra a mí también me encanta este merlot y he tenido la oportunidad de probar este merlot de grey con 10 años de guarda o sea este es 2017 pero vamos a suponer que me estuviera tomando un merlot del 2007 o del 2008 de grey y realmente esa guarda le da una complejidad al vino impresionante no comienza a oler de repente notas de de hongos salvajes este repente cuero un poquito de tabaco increíble como el vino se transforma quiero probar eso antes de 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 déjame probar esto aquí este es un new york perfecto un new york y me dijiste que cuánto tiempo tiene el proyecto cuánto tiempo o sea está bajo bajo tu paraguas de experiencia tenemos tres meses que salimos con este producto ya se consigue en la mayoría de los restaurantes de panamá y en los tiendas yo creo que ha cambiado un poco el paradigma que estamos acostumbrados y que la gente sabe que no que la carne nacional es dura que no sé qué no con un buen manejo y otra vez se consiguen cosas excelentes con un producto nacional y roberto quiero primero que todo darte las gracias por haber brindado esta experiencia culinaria por haberme tenido aquí en tu hogar en costa del este quiero también invitar a la audiencia que vengan a vivir estos momentos cava junto con nuestros vinos de tus carnes y que nos sigan en nuestra tienda online cava 1888 puntocom no se olviden que pueden comprar todos estos vinos y mucho más allá y quiero brindar por esta experiencia y por definitivamente seguir educando yo creo que la parte educativa es muy importante salud salud ah